¿Qué es esto? Es un bebé que yo encontré hoy. ¿Dónde la encontraste? Déjame en paz. Necesitas confiarme. Encontré este bebé cuando llegaba a la casa después de trabajo. Yo te confío. Yo voy a amar a nuestro bebé. Hola, espero que tú tengas un buen día. Es importante que tú tengas tu almuerzo porque es bueno para la salud. Te diviertas a la escuela. Gracias por el almuerzo, papá. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Yo duro que me sea. Sin embargo, ella parece a mí. Tan pronto como yo vuelva a mi casa, yo voy a pedir a mis padres. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¿Dónde están las fotos de mí? Um, yo no sé. Voy a pedir a tu padre cuando él vuelva de la casa. Es importante que tú le pidas. ¡Hola, Jesús! ¿Dónde están las fotos de Eva cuando ella era una niña? Es probable que las fotos estén por aquí, pero no es cierto que estén aquí. Jesús, ¿qué haces? Me molesta que tú me accuses. Estás equivocado. Yo no haciendo nada. Yo temo que tú me engañes. Necesitas apoyarme. Solo quiero hacerlo mejor para nuestra familia. No te preocupes, por favor. Te voles loco. Yo voy a ignorarte. ¿Qué es esto? No creo que mi papá mienta a mí. No puedo perdonar a mi papá. Él me engaña. Yo quiero la verdad. ¿Qué va? Soy yo. Hola. Este es el número de teléfono de las personas perdidas. ¿Yo puedo que ayudarte? Yo encontré un cartel de personas perdidas con una foto que parece a mí. Voy a buscarlo para ti. Sí, es una persona por tu barrio. Tú necesitas hablar con Ana. Espero que ella encuentre la persona perdida. Hola, Ana. Un bebé fue perdido y ella tiene el cumpleaños de junio de julio de mil noventacientos noventa y ocho. Mi cumpleaños es el día. Soy yo. La persona era perdida por dieciséis años. Yo necesito buscar más información hasta que yo resolva los conflictos. ¡Mamá! ¿Quién eres mis padres? Tú eres la mia. Yo sé, no soy tus ella. Yo sé, no soy tus ella. ¡Basta! Tú eres malestosa. ¡Oh! Papá, ¿qué eres mis padres? Es raro que me pidas esa pregunta. ¿Qué pasó? Yo encontré las fotos de Mia. Tú eres mentiroso. No creo que seas mi papá. No seas tanta. Tú eres mi hija. ¿Por qué pides la pregunta ridícula? Papá, no mientas a mí. Yo quiero perdonarte, pero yo estoy muy enfermada. Para mí, tú eres muy horrible persona. No. Esto es un malentendido. Basta. Tú eres mi hija siempre. Te amo. Tú estás equivocado. Yo tengo información. Yo tengo vergüenza. Estar tu hija. Yo te odio. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué pasó? ¿Tú necesitas ayuda? ¿Quién va? ¿Qué pasó? ¡Jesús! Voy a encontrar a mi familia verdadera. ¡Papá! 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 ¡Papá!